El peor entrenador de tu carrera. Y ya sabés, ¿qué iba a hacer? No, Caruso. El argentino junior, bueno, desafectó a Matellán, a Garcé y también a Diego Placente. Es una decisión tanto del dirigente como del técnico. No voy a descubrir ahora si digo que Caruso es un falso. No lo voy a permitir que este mocoso e insolente venga a hablar de mí. Si el club lo ha hecho, es problema del club, no mía. Yo expresé más que todo lo que sentí por los dirigentes argentinos, no por él. Al nombrarlo, él se enojó y bueno, hubo malentendido. Se la pasó todo el tiempo adentro del consultorio médico. Entonces que cierre el culo. Caruso te está respondiendo con insultos. Placente que me chupe un huevo. Placente es un cagón, que no quiso jugar porque siempre lo dolió a la rodilla. Está bien y ahora llora por televisión. La verdad yo vine a Argentino para retirarme y me duele vivir así, ¿no? Lo que quería expresar era contra argentinos que por ahí daban una posición como que estuviéramos descendidos y al final no era así. La charla que tuve ayer con los dirigentes, para ellos el equipo está descendido. Los huevos estoy descendido. Placente su mala leche lo quiso hoy. ¿No lo viste nunca más después de eso? No, no, no lo crucé. Nunca más.